en este vídeo vamos a ver cómo desbloquear el bootloader de este teléfono samsung s24 es el modelo europeo con procesador exynos voy a mostrar algunas de las desventajas de desbloquear el bootloader y luego mostraré cómo volver a bloquear el bootloader en el caso que te arrepientas de desbloquear el bootloader desbloquear el bootloader elimina las aplicaciones instaladas y fotos vídeos hechos por el usuario del teléfono así que haz una copia de los datos que consideres importantes para empezar vamos a los ajustes acerca del teléfono información de software y donde pone número de compilación pulsamos varias veces hasta que aparezca el aviso que dice se activo el modo desarrollador te pedira el patrón de desbloqueo en el caso que tengas uno y las opciones de desarrollo están aquí abajo del todo entramos y marcamos la opción desbloqueo oem para que tenga efecto esta opción reiniciamos el teléfono y entramos de nuevo y vemos que está el desbloqueo oem activado así que apagamos el teléfono necesitamos el cable de carga usb del teléfono para el siguiente paso lo normal sería conectarlo al puerto usb de un pc pero se puede hacer con cualquier dispositivo que tenga acceso al almacenamiento del teléfono no tiene porque ser un pc en un vídeo anterior use el puerto usb de una televisión en esta ocasión usare el puerto usb de un router lo que no puedes usar es un simple cargador de corriente eso no te funcionara así que con el teléfono apagado pulso los dos botones de volumen a la vez y lo conecto al cable de carga que está conectado al router debe aparecer este menú de opciones con letras chinas como hemos marcado la opción de desbloqueo oem tendremos la opción device unlock mode que se entra haciendo pulsación larga sobre el botón volumen más una vez dentro de esta opción me dice que para desbloquear el bootloader pulse el botón volumen más así que lo pulso y se reiniciará aquí tenemos el pequeño primer punto en contra y es este cartelito que te sale cada vez que reinicias recordándote que el dispositivo es vulnerable y que no almacene datos importantes bueno pues esto te lo repite en cada reinicio en este primer reinicio te pedirá los datos de configuración igual que cuando estrenaste el teléfono recién comprado de la tienda y una vez que ya has configurado el teléfono a tu gusto otro posible problema que puede ocasionarte no siempre aviso no siempre ocurre pero algunas aplicaciones bancarias no se abren si está el dispositivo con el bootloader desbloqueado y hay tutoriales para solucionar esto así que para que lo sepáis puede que tengáis problemas con las aplicaciones bancarias como volver a bloquear el bootloader en un teléfono samsung como este s24 bueno pues volvemos a apagar el teléfono pulsamos los dos botones de volumen a la vez y lo conectamos al pc o al router o a una televisión y debe iniciar con este menú para entrar a las opciones para bloquear el bootloader hago una pulsación larga sobre el botón volumen más aquí nos advierte que se eliminaran las fotos y vídeos aplicaciones puedes volver al sistema android y copiar lo que necesites pulsando el botón volumen menos yo seguiré adelante con el bloqueo del bootloader así que pulso el botón volumen más y listo ya tenemos de nuevo el teléfono tal cual de fábrica sin la advertencia que nos salía antes en cada reinicio vuelve a estar igual que antes me despido hasta el próximo vídeo